Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. Mauricio Ockman y Aislinn Derbez aparecen juntos de nuevo con su hija. En medio de su divorcio, los artistas Aislinn Derbez y Mauricio Ockman han dejado en claro que entre ellos persiste una muy buena relación por el bien de su única hija en común, Kailani. Los dos famosos sorprendieron a sus fans al aparecer juntos de nuevo en compañía de su pequeña hija. Aislinn Derbez compartió mediante redes sociales un video donde mostró el fin de semana que disfrutó junto a su expareja y su pequeña hija. Los padres de Kailani se dejaron ver muy contentos en una convivencia apacible mientras su pequeña estaba divirtiéndose en un columpio. Oye, estás volando, le dijo Aislinn Derbez a su hija. Kailani repitió las mismas palabras y fue en ese momento cuando el actor Mauricio Ockman también intervino y le respondió a su hija de dos años. Sí, mi amor, estás volando. Los fans de inmediato reaccionaron a este video donde la expareja demostró que las cosas terminaron de forma cordial entre ellos y que al día de hoy mantienen una sana convivencia. Mauricio Ockman ha asegurado que aunque ya no hay una relación de amor entre él y Aislinn Derbez, ellos siguen siendo familia por encima de todo. Además de felicitar a los actores por la buena relación que mantienen después de separarse, los fans le dedicaron piropos a Kai. Nena tan linda, ya está enorme, ya se siente niña grande, es toda una princesa, está enorme Kai, ya se ve enorme, está como Aitana, ya parecen niñas grandes, qué hermosa pequeña, qué belleza de niña, escribieron los fans de esta familia. Y es que la grabación de Aislinn Derbez conviviendo con su ex esposo llega días después de que se confirmó que la actriz respondió a la demanda de divorcio interpuesta por Mauricio Ockman en diciembre del 2019. Esto puso tierra a las esperanzas de los fans de ver una reconciliación entre esta pareja que fue una de las más admiradas del mundo del espectáculo. Por otro lado, la estrella de la casa de las flores también es la protagonista de rumores que señalan que podría encontrarse en una nueva relación amorosa con un fotógrafo y coach de meditación. Él ha llamado la atención por compartir fotografías de la actriz en su cuenta de Instagram, las cuales acompaña de románticos mensajes. Por su parte, Aislinn Derbez recientemente le dedicó un cariñoso mensaje a Jess de Rox para felicitarlo por su cumpleaños. Y a ti, ¿qué te parece la convivencia de Mauricio Ockman y Aislinn Derbez aún en el proceso de divorcio? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla, hasta la próxima. ¡Gracias!